...de la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias. Adhiero a todo lo dicho, el femicidio es la violencia más extrema que padece una mujer y las muchas brisas que quedan perdiendo a su madre, perdiendo al padre que termina preso, suicidado o prófugo, también seguramente y en la mayoría de los casos fueron víctimas directas de la violencia de ese femicida. Ahora, violencia en lo físico, agresiones sexuales en muchos casos y violencia psíquica sin duda, por eso es tan importante que podamos tener una política reparatoria que se exprese, como bien lo decía, creo que fue la diputada Bianchi, en una asignación económica mensual que permita garantizar condiciones mínimas para la supervivencia frente a esa terrible tragedia de tener que vivir sin los padres. Esta ley, algunos han realizado el reconocimiento, la Casa del Encuentro y otros sectores que sin duda la han peleado, un reconocimiento a la Presidenta de la Comisión, Diputada Silvia Martínez, y a cada una de las diputadas que han peleado esta ley como parte de los acuerdos que tenemos para llevar adelante en este Congreso Políticas de Género. Quería decir que también esta ley Brisa, junto con otras, fue pedida frente a este Congreso el 8 de marzo por más de 500.000 mujeres que veníamos y decíamos, tenemos que parar y decir basta las violencias, el ni una menos sigue siendo una deuda pendiente de la sociedad argentina, porque en este país siguen habiendo femicidios cada 29 horas. Y en estos casos el Estado siempre es responsable por no haber prevenido por las mujeres que fueron a hacer denuncias y no se las fueron consideradas. Tomábamos conocimiento de una comisaría que te cobra 200 pesos a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social para tomarle la exposición frente a esos violentos que las golpean y las castigan, que son los pasos y las antesalas que luego terminan en femicidio. Por eso decimos, hoy estamos haciendo un acto de justicia para estos chicos y chicas que han quedado huérfanos por una responsabilidad que la tenemos que resolver en la raíz del problema. Hay que hacer efectivo el ni una menos, hay que tener políticas preventivas. Estamos esperando el tratamiento del paquete de las leyes Micaela García, porque justamente en la capacitación de los agentes del Estado, en poder trabajar en los territorios donde las mujeres más pobres y vulnerables son las que padecen las mayores violencias, si no trabajamos sobre eso, vamos a seguir teniendo que reparar situaciones como la de Brisa. Por eso apoyamos con toda nuestra fuerza esta ley, pero seguimos diciendo, queremos que se traten políticas preventivas de una vez para no tener que seguir llorando las Dayanas que no nos acompañan. Por la voz de cada una de las que ellas no están, venimos a decir, hoy aprobamos esta ley Brisa, pero mañana, señor Presidente, Parlamento de la Argentina, tenemos que seguir tratando con las leyes que sean realmente preventivas. Ojalá que el próximo paso sea la aprobación del paquete de leyes Micaela García, que también fue víctima de otra situación de femicidio. Muchas gracias, permiso para incentrar algunas cuestiones más técnicas y decir, ni una menos. Gracias, señora diputada.